La artritis es una enfermedad autoinmune de origen desconocido que puede afectar a personas de cualquier edad, aunque la mayoría son mujeres. Es una enfermedad discapacitante que limita tanto las actividades cotidianas como la vida laboral. La sociedad desconoce aún la realidad de las personas afectadas de artritis. Por ello, la Asociación con Artritis ha decidido salir a la calle con mesas informativas durante el mes de octubre, el mes de esta patología, para informar a quienes la sufren y al resto. Esta mañana, Purificación Saavedra, voluntaria de la Asociación, se encontraba en el propio Hospital de Ciudad Real para explicarnos en qué consiste la enfermedad. Pues yo no la tengo. Un familiar mío sí que lo tiene. Entonces yo sé que es una enfermedad bastante dolorosa, es degenerativa y se necesita mucha medicación. ¿Obstáculos diarios? Pues al tener en cuenta que son los huesos los que se van degenerando, pues a la hora de caminar, a la hora de la movilidad, la vida diaria, el hecho de agacharse, de atarse un zapato o cualquier cosa, pues les cuesta bastante. Y gracias a la investigación y a la medicación, pues todo esto lo van resolviendo poco a poco. En Ciudad Real, la asociación cuenta con más de 130 socios que comparten experiencias, actividades y sobre todo apoyo. Pues puede encontrar de todo, empezando por amigos, empezando por gente que tiene la enfermedad y sabe los problemas que conlleva y que además pues eso, se apoyan entre unos y otros. Además hacen muchísimas cosas, hacen viajes, excursiones, están al tanto de las últimas novedades en medicación y demás. Quienes quieran ponerse en contacto con ellos, también lo pueden hacer a través de su página web www.conartritis.org